No, si ahora la culpa será nuestra. Bueno, ¿vamos a jugar o qué? Volvemos a estar online, chicos. Y buen rollete. Y ahora somos tres. Sí, invítanos. Falta alguien en el juego. ¿Quién falta en el juego? ¡Uy, va a ser una caixa! Esperad. Si pudiera enviarte dinero, te lo enviaría. Si yo pudiera enviarte dinero, le diría a Dr. Slum que te enviara dinero porque está forrado el cabrón. También me podéis enviar propinas, ¿eh? Si queréis. Ah, sí, es verdad. Tenía que hacer la prueba el otro día, pero se me pasó. Pues manda, manda propinas. ¡Nosotros logramos! ¡Qué Dr. Slum por regala cajas! Es per Paypal, ¿eh? O sí, al final. Sí, pero se llevan una comisión de la hostia, ¿eh, tío? Sí, se llevan como el 60% o así. No, en las propinas no. Es en los subs que se llevan mucha pasta. En las propinas al creador le llega un 90% de la propina. Porque te parece que un 10% de comisiones es poco. Y luego los bancos son unos ladrones, ¿no? Tenemos un banco ideal para ti. ¡Una facas! ¡Cabrones de mierda! No, pero los del banco son unos ladrones. Los otros son... Hay que mantener el servicio. ¡Claro! En las subs se dan un 60%, ¿eh? Hostia, qué putos ladrones, tío. ¡Això es que lo sabeu vendré a veres cosas, tío! ¡No hagáis caso! ¡Twitch mola! ¿No vas a Mixer como el altre? ¿No te vas a Mixer? ¡Eso! ¿No eres ninja? ¡Oh, Dios mío! ¡Espera, espera, espera! Que han cambiado cosas. Cosas al Upchanger. Hostia, sí que... Doctor Slum, ¿has jugado D.I.V.A. hoy? Sí. ¿Y qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¡Uy! Una sombrita. ¿No has notado una puta diferencia? No, no, no especialmente, la verdad. Ah, vale, muy bien. A ver, a ver, a ver, cago en la puta. Segundo Scoot, ¿eh? Ah, y voy a probar el mono. Vamos a hacer las pruebas. Joder, me doy una, tío. ¡Excusé por el desplazamiento! Bueno, cien puntos más de vida. ¿Y eso? Y no dura demasiado más, ¿eh? Uy, si están todos ahí, sentados. Están ahí haciendo un muñeco de nieve. Me ha dormido la Ana y ha evitado que me coma la trampa. ¡Que me meo, everything! ¿Cómo que 6,95? ¡Que sí, que sí! ¡Ahí das, madafakas! ¡Ah, joder! ¡Madre que lo parió! ¡Tunc, tunc, tunc, tunc! ¡Tunc, tunc, tunc, tunc! ¡Tunc, tunc, tunc! ¡Hasta aquí! ¡Está muy jodido! ¡It is muert! ¿Se ha morido? ¡O sea, se ha morido! He puesto un... ¡Shanfot y todo, tío, tío! ¡No me robes la kill! Las kills se comparten. ¡Vale! ¡Cuánto te ha agarrado! ¡Cuánto te ha agarrado! ¡Uy! ¡Esto más la cogemos! ¡Me la comí! ¡Vaya camber de PJ! ¡No matéis a la Mei, que es muy maja! ¡Venga, squidimish! ¡A la farra, a la farra! ¿No había un rework de Thorbjorn también, que ahora lleva un mecha o no sé qué? ¿Un mecha? ¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Dios mío, doctor! Claudio, te suelabamos el otro día cuando se ha dado el skin. Ah... Bueno. ¡Vale! Está bien que me esperas, ¿eh? Nunca dije que vendría. No sé, no sé. ¡Qué simpatía, tío! No, hagas vengut, hagas vengut. Ya, ya. Ahora, ahora tarde. ¿Cómo llevas... ¿Cómo llevas tus inventores que vayamos cambiando de idioma? ¡Tú ha trombrado! ¡Tú ha quejado! ¡Me he quejado! ¡Hm! ¡I'm so proud! Intentaremos hablar en castellano, ¿eh? ¡Al Junkret! ¡Al Junkret! ¡Junkret! 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 ¡Está muy débil! ¡Me cago en Dios, abún! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Hostia puta, vaya manera de empezar! ¡No, no! ¡No, no! ¡Calla! ¡Ya te las compras, no! ¡No, es que clavio! ¡Eh! ¿Ya te las compras la de Ana? ¡No, no! ¡Tic pasta, tío! ¡Para comprarme la de Ana! ¡Atacamos! ¡Para romper Bunker, me pido, Moira! ¡Hostia, un par de Bumpers! ¡A mí me da igual! ¡Venga, baja! ¡Ahora, subas dos DPS, Zoro! ¡Y esto va a ser...! ¡Un Pim-Pam! ¡Pasar un paseo, ¿no? ¡Pim-Pam! ¡Parecantar! ¡Va a Gold! ¡Parecantar! Atili 92, venga, va, y Titan 92... Podrían ser fins meus, ¿no? Como el que yo ya lo haré. Cambiaré el Nicar, me diré... Dadi Zorkan o algo así. Dadi Zorkan. ¡Hostia, pues em molaría una mica! Pues sí, la verdad es que sí. ¡Hostia, estoy pensando! Como que todos son pares, tío. ¿Para qué nos posem Dadi y nuestro nombre? Dadi Zloom. Dadi Zloom. Dadi Zloom. Hostia, Dadi Zloom. Dadi Zloom, mola, eh. Dadi Kaos, tío. Dadi Kaos. Dadi Kaos. Dadi Kaos. Esta canción va a Dadi Kaos a... Pero va a empezar a risas y a ganar, eh. Venga, va. ¡Venga, va! Next. Esquerra, derecha. Esquerra, izquierda. ¿Dónde están, Orisa? ¿Dónde está, Orisa? ¿Dónde está? No, 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 no. Esto es mi camino. Hostia, oye. Déjame llenar a ti, Orisa. Zorkan, Zorkan, que te pierdo. Venga, Percaideta, abajo. No, no, no. ¡Pueda, ahora! ¡Venga, Bastión! Me he traído ni salida. Me meto en sala con vosotros, eh. Están los... Los dos Heals están con... Están con Roadhog, eh? ¡Entra a punts, entra a punts! Cuida Claudio No tengo un heal, no tengo un heal Guardo, guardo Guardo, guardo, guardo ¡Acafó a Lovisa! ¡Acafó a Lovisa! ¡Oh! ¡Qué! ¿Qué te has tenido? Jun, vente, vente, curvo No, cara no Ahora voy a... La batalla continúa ¿Tú, espirón? ¡Escargo al Gordo! ¡No, no, no! ¡Gordo, mor! ¡Claro, super, gole, gole! ¡Soltao al lado! ¡Soltao al lado a la izquierda! Tenía todo el fondo ¡Muy bien! ¡Venga, va! ¡Next! ¡Soltao! ¡Soltao bien! ¡Muy bien! ¡Soltao bien! ¡Soltao bien! ¡Venga, va, va, va! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah, vale! No lo he venido ¿Pener o qué? ¡No! Nos están baiteando ¿Qué han podido venir, eh? ¡No! ¡No! ¿Venía tan loco? Te la han comido ¡No me ha dado de pasar por aquí a mi! ¡No me ha dado de pasar por aquí! ¡Mierda, que no te da pena por aquí! ¡Mierda, chaval! ¡Esperma a la Orisa! Estamos en centro, eh, con Orisa. Orisa está en centro ¡Sí, sí, estoy claro, estoy claro! ¡Muerto! ¡Esa no es nuestra! Joder, mierda, tarde, cabrón. No, de arriba. Sí, sí. ¡Oh, si soy yo! Si va con la skin rosita. Quadruple kill, muy bien. Si no es el Dr. Slump, es el Junker del otro lado. El nuestro no supera, ¿no? El nuestro no supera, ¿no? El nuestro va a cambiar, ¿no? No, no, ahí está. Orisa, Orisa. No te mueras. Ya, es mía, es mía, es mía, Claudio. No. Tengo ulti, así por main pasaremos. Tengo ulti yo también. Pero antes... No. No, no, no. No te quedes. No quiero ulti. ¿Quién hay delante? ¿Quién hay dentro? ¿Quién hay en punto? Yo, yo per se. Ah, madre que os parió. Tiro ulti. Venga, entrad, entrad. No, entrad, entrad. El burro se ha pulido. Mierda, muerta al burro, muerta al burro, muerta al burro. Mierda. Más vale que valga la pena, ¿eh? No, no, no valga la pena para nada, ¿eh? Pásame ahí. Hacen doble escudo aquí. Ahm... O a sombra. Pero... Creo que el planteamiento de esta orisa es tirar por delante y por delante no vamos a conseguir nada. ¿Vamos aquí arriba? No te acoges. 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 Aquí, aquí, aquí. No te acoges. Vale, vale. Es un buen momento ahora, ¿eh? No te acoges. 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 Por favor, mova atrás. Me acogedé al enemigo. No te acoges. No te acoges. No hay que morir. No hay que morir. Esa no es nuestra. Joder. Así no vamos a entrar, ¿eh, tíos? Así no. No hay que morir. No hay que morir. No hay que morir. No hay que morir. Todos lateral izquierdo. Pasó, Bayer. Estamos llegando... Está llegando ahora el Junker. Y Joan viene... Bueno, Friber, estamos todos aquí. De una miseria. ¿De izquierda? Todo izquierda. Estoy con ti. Estoy tomando de ti. Estoy tomando de ti. Mi ultima está listo para ser enlizados. Vamos. Venga, vale, va, venga, vamos, vamos, vamos Sí, cuidado detrás, cuidado detrás, cuidado detrás Tenso, tenso, tranquilo, tranquilo Ay, perdón, hasta que salió peada, pero Alpun, 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 alpun Queda Jung, ¿no? O está muerto Ya está, ya está, es nuestros Sí, Jung que está aquí, pero está muerto Ya está Bueno, sólo hacía falta pasar por la izquierda Y con Mei Y con una ulti de Moira y con una ulti de Orisa ¿Sabes? No sé, no era sólo la izquierda Preparate tus defensas, selecciona tu herón ¿Cómo curamos a esta gente, Santi? A ver, ¿qué tenemos? Batiste, Batiste, eh... Hosti, Claudio, has esclareft al canal de... del escuadrón Sí, después lo he cambiato, he compartido al... Ah, vale, vale, perdón No, pero está bien, como digueses Fui a ver lo que llegeixo al chat, eh Sí, sí, sí Venga, vamos, winnable Vale, os canto cosas, ¿vale? Oro en eliminaciones, oro en objective kills, oro en objective time, y en heal in dawn Hay muertos de todas ¿Cuántos heal? Diez mil... doscientos veintidós Hijo de... Shhh... Radicaos Radicaos Es que he hecho cinco mil seiscientos, tío, de heal Cinco mil seiscientos, ¿eh? Casi me has duplicado ahí, tío O sea, no sé... Tampoco considero que lo haya hecho mal, ¿sabes? No, Moira tiene muy buen output cuando estamos así muy... juntitos Hombre, si lo llamas output, sí Doctor Slum, tío, no te vayas a comerte el... Lo tengo, lo tengo, lo tengo No, pues estoy bien ahí Sí, claro, con dos heals encima Han pasado por la izquierda con teleport ¿Sí? Vale Iba a estar en distracción, ¿no ves? Sí, está en Adale Merda, me he tirado la matriz de tu, eh ¿Troletes es si me trajes, eh? ¿Punchas a Adalea? Muerto Y tinca algo... y tinca la de bala Venga, que reina, que reina, que reina, que reina No llego No ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡No me han podido matar! Ahora sí Ostras, si meto, tío Tenía tan low Si metas, si metas, si metas Estos tíos no juegan de broma, ¿eh? No, no Joder, tío No llegamos al punto, ¿eh? No, no No cal, no cal Joder Hostia puta, los he visto tarde, tío Claudio, suapeame el heal y pásate a Moira, creo, ¿eh? Sí, sí, aquí sí Pues me pillo el Batista Hostia Objetivo lost No dying on my watch New defense point Objetivo B Ojo que... 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 Que usarán la misma... el mismo que mejor, supongo, ¿eh? Vaya hostia, me he llevado... me he curado ¿Dónde estás? Que no te veo Ahí, ya estás Teleport puesto ¿Dónde está? Donde siempre ponen un teleport en este mapa, tíos Han pasado por detrás, ¿eh? Muere arriba Hostia, nos han sacado del puto Uy, no hay otra parte Amplio Tiene un kill, tiene un kill, ¿no? No, no, te da una puta No, no te da una puta No vas a nervirte mucho No hace que salgáis ya No, ya está Maintain that positive attitude Nada que decir No, no Calpum Hay matriz Calpum Ya no hay matriz A morir, a morir, a morir, a morir, a morir, a morir, me ha salvado la partida, te das cuenta, ¿no? No, no, perdón, chaval, no, ha sido Claudio, y yo. Ay, qué nervios. Estoy cada izquierda, pero si... Sí, controlo. ¿Veus tú el teleport? Vale. Nunca te ha dado a la izquierda. ¿Dónde está el Junkrat, dices? Arriba a la izquierda, a donde te colocas tu mano. ¿Quién se está muriendo? Nadia. Vale, yo. Mierda. Vale, no, Junkrat muerta. Está Zenyatta aquí. Muerta. Ufa, me la comí. No pasa nada. 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 ¡No pasa nada! Debe tener Shatter ya este Reinhard otra vez. ¿A que me estoy apartando? Está sin muro. Eh... Matislou Nos flanquea en lateral derecho Tenía da muerte, ahí digo, rey y muerte Ah, Jungra tos la de Nostra, eh, está mal Muerto Hostia, seguro que venía con ulti El rato Ya no está soldado a tirame Ventura, yo no puc nada Hostia, ha sentido fotos Soldado, mort Venga Anti guarda la matrina, la ulti del Jungra Vale, vale Vale, vale, vale Vendrá con ganas Ahí está Estoy muerto Mierda, estoy esperando la matriz Ah, mierda, solo he muerto yo con la matriz Vale, vale, estoy más aquí, estoy más aquí Ya está, controlao Ahora creo que sí que ella pillana Aguanta, 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 aguanta Estoy aguantando, estoy aguantando Nada, ha hecho un momento He entrado el punto El punto encara, pero no me falta legal Dios, joder, hostia Ahora sí que ya está Vale, vale, vale Bueno, que hemos empatado el timing Tío, esto no se lo podrían esquerar No, no, han cambiado Pues qué suerte hemos tenido Vale, ataque Vale Lo jugamos Como si no se lo esperaran Follow the tipi, 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 follow the tipi Ya tengo todos los oros en eliminaciones y en daño y todo Ya está, ya estás más tranquilo Está en su sitio Ya está La superioridad de la ruta es tan tediosa La superioridad de las ideas El ataque comienza en 30 segundos ¿Qué dice? Atili? Let's try to rush Let's try to rush Pues left es surtin' per aquí, ¿no? Que es el twist rush Sí, el twist rush de toda la vida El trick rush Espectadores Hola, gente, ¿qué pasa? Hola, gente, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Vamos a perder la primera No No Hostia, ya está, negativismo, tío Dame, no PMA, PMA ¿Dónde está el teléfono? Cuidado el buf Ay, me cago Ay, Dios, la marica ¿Hay TP o no hay TP? Hay TP Estaban aquí esperando, eh Hombre, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cuidado el buf El buf El buf Risa muerta Buona, buena, buena Mercy, la, Mercy, la, Mercy, Mercy, Mercy Mercy muerta Ojo, ya guardo one Guardo one Guargo Guardo dos, tres Joder, lo guardo No, 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 no Buona Punto no Punto Buena, buena Chema Si vols, adelante Oh, quina rabia Chema Quina rabia 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 Venga, un poquito mas Fuente Fuente Vamos, vamos, venga Ay que tenemos un tp tío Estoy muerta. Al puno, al puno, al puno. Muy buenas. Arnedix, ¿qué tal? ¡Shhh! ¡No! ¡Estoy de aquí! ¡Oh, con más lata que está! ¡Ay, cómo me pone esto! ¡Buena muerta! Cuidado Mei, cuidado Mei. ¡Oh, mierda! ¡Oh, Dios! ¡Oh, qué chunra, tío! ¡Está machacando! ¡Mei, mei, mei! ¡Mei, mei, 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 mei! No, ya está, ya entren, ya riven. Pues es nuestra primera. Y estamos aquí en la primera partida. ¡No! Bueno, bueno, va. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, bueno. No pasa nada. Lo ganamos. 3-2 Switching sides. ¡Prepare your defenses! ¡Selecta your defenses! ¡Claudio, ¿qué hacemos? ¡Ganar! A mí me gustan las de Payload, la verdad. Chicos, podéis saludar. Tenemos gente en el canal. ¡Hola! Estoy intentando ver el chat y no hay nadie en el chat. No veo a la gente del chat. Ah, no. Pues están en otro chat. Estaré en otro chat. Bueno, y que dicen, ¿que vamos a ganar o no? Ahora sí os vamos a ganar. Doctor Slum, ya que tienes gente en el chat, promociona el stream de Truges, tío, que es algo nunca visto. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Bueno, pues todos los que estéis mirando el stream de Doctor Slum, que sepáis que el resto del equipo, o sea, los otros tres, están streameando con una tecnología punta en un canal de YouTube que se llama Truges on Fire. Y allí podréis ver las tres cámaras en simultáneo en el mismo stream. ¡Lo flipo! Ahora, es que te le tiendan estos tíos a ti. ¿Ya el burro adentro, Orisa o no? Estoy yo, estoy yo. Tenidme un teleport. Yo os aviso del teleport, si no, pero... Claudio, me voy a quedar yo con Orisa, ¿vale? Vaya donde vaya. Madrid va a tornar a hacer lo mateix, eh. Están pasando a perder en un Bastion, ¿no? Sí. ¿Están detrás ya? Pues nos tenemos que ir. Sí, han puesto el teleport, vamos. No sé si han posado en perdal, eh. Tu apoyo ha llegado. Orisa, ¿dónde estás? Por arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Ya has tocado el puñal, eh. Que mete la punta. Que mete la punta. ¡Dios mío, estoy jodidísimo! Si puedes revive, si puedes revive. ¡Aaah! A ti no, eh. Esto está jodidísimo. Sí. Que más se nos dan los teleport, tíos. Tía puta. Estás, tío. Están bastante más sincronizados que nosotros. Hay que ir a tocar, hay que ir a tocar, hay que ir a tocar. Si tocamos nos rushean a la segunda, eh. Sí, yo casi que no diría, eh. No, no tienes, no tienes, no tienes, no tienes. Aguantamos 30 segundos. Empatable, empatable. Empatable. Winnable, tío. Winnable, ¿no? ¿Cómo va a ser? Teníamos un cash, ¿no? Fica aquí, ¿o no? Eh, cuidado, que han metido el teleport en centro, tíos. Hostia, que agresivos, la madre que los parió. Ha muerto todo eso. Volve. Ya está. Anfe lo que pudiente. O anfe te, pero no ha servido. Hostia, muerto. Voy ya. La testa moída. Detrás. Muerta. Volve. Oh, empatable. Mierda. Empatable. No ha estado nada mal, eh, tíos. Hostia, que buena. La madre. Yo no la veía nada clara, eh. Play of the game. Uy. Mira, Doctor Slum. ¿No? Están engañados. Venga, next. Uy. Bueno, eso, tío. O sea, no la fa el Doctor Slum. Va un paio vestido igual que la fa el Doctor Slum. Santi, me dice Arnedix que entres en el chat y escribas el nombre del canal. Es una muy buena idea. Y voy a hacerlo. Viajando a la Colonia Horizon Luna. Boom. Es Squirmish esto aún, ¿no? Sí. Vale. No me asustéis. No asustéis a mí. A ver. ¿Cómo? Que ya lo he puesto. ¿Lo has puesto tú? Es tan diligente, tío. Como te quiero. Sí, pero es que están las URL capadas. No puedes mandar enlaces. No puedes mandar enlaces. No puedes mandar enlaces. Aaaaah. Aaaaah. ¿Sí? ¿Lo puedo poner tú? ¿Sí? ¿Lo puedo poner tú? Mira, espera, lo voy a poner yo. Tres W dobles. Mira, espera, lo voy a poner. Tres W dobles. Ah, sí. Mira. Espacio, espacio. No, hombre. Hay que poner canal. Ya está. Trujes on fire. Allí no hacemos ni caso ni del chat ni de nada, que lo sepáis. Ah, sí. Es verdad. O sea, que no, que no. ¿Por qué has puesto Trujes Academy, Claudio? Si es nuestra web secreta para nuestras técnicas de la muerte. Ahora que lo has dicho van a creer que es una web secreta para nuestras cosas de la muerte. Entonces... Es verdad. No lo es. Guiño, guiño. Ahora vengo, eh. Bueno, no ha estado mal, eh. Empezar con un empate. Sí. Y es más que lo que hacemos normalmente. Vuelvo enseguida. Está bien, está claro. Es mejor que perder, sí, sí. El Macri... Está chulo eso del multicam, eh. Queda guay. Queda muy bien. Yo creo que está bastante... Bueno, bueno, bueno. La próxima la vamos a ganar fijo, eh. Hombre, eso está ganadísimo. Porque ahora que ha vuelto mi señora, ya no tengo que ir con un solo auricular para escuchar a la niña. Lo que significa que ahora tengo sonido estéreo. Vas a escuchar las ultis. Ey, bienvenido al canal de las Daditrujes, eh. Daditrujes. 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 Te voy a morir y no lo sabe todavía. Daditrujes. 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 Doctor... Un apare. ¿Tú te enteras, no? De si alguien te dice algo en el chat? Porque... Yo no lo estoy mirando ni nada, eh. Joder. Robin Hood a mi lado era... Un aprendiz. Only through conflicts do we evolve. Creo que la siguiente jugaré Ana, ¿eh? No estaba super... Nerfeada ya No, no estaba nerfeada, eso es lo que es Y como depende de Layne... ¿Qué pasa con Moira que no depende de Layne? Entonces es como más fácil He sido locked down antes Venga, por Ana Pero, a puñetazo, no Ay, perdón, le he metido un flechazo Había entendido a flechazos Qué malo soy con los Slipdars, por favor Uy, Joan, voles un nanobull No muevas Vamos, venga, next Vale, Doomfist no es para mí, no lo será nunca O no Bueno, la clásica aquí, ¿no? ¿Qué os digo la clásica? La clásica de perder aquí, ¿no? Un rato estameando bombas No me no No os veo... Positif, eh, hoy Pero si el primero que ha dicho que en esto no lo íbamos a ganar ha sido tú Es que Pleasal World Es que Pleasal World... Pleasal World lo tengo jodido A ver, ¿qué hacemos, Santi? ¿Cómo curamos a esta gente? Veamos, ¿qué tenemos para curar? Tenemos a un... Bueno, yo tiro de Mercy Hay que potenciar... Vale, tiro de Ana Por diferencia Y... Y... Y vemos a partir de ahí Vale Porque como es la encha puede medio curar solo Voy a por la plata en heal Como tenemos un Genji Que no lo va a curar, ni Dios No, no, curarlo no, pero tirarle un nanobull Voy a por la plata en heal es meter follones Si, si Con los dos heal... Con sus dos main healers aquí Es peor que decir Voy a por el oro Les voy a ver a quien... Uno de vosotros dos sacs Yo no... Yo no pienso curar a... A Zorkan O sea, lo tengo clarísimo Si, saco dos healers Todo me duele Vas a conseguir el oro en heals Psicológica mía, se ponía ayer Parece que no vienen por main, eh No, hasta aquí una... No sé qué hay aquí Un mono Mono Mey en mey Deberíamos contar cuántas veces va a pedir healing el... El... El Genji Mono en... Mono arriba izquierda Mey, 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 mey Doctor, doctor, estoy aquí Tiene que morir Ya una aquí En la merci, eh Hostia, oi Estás escapant, eh Ahora... Hostia, no te puedo resucitar ahí, eh, tio No, comocott, hay un... Ooooo layout Salid, salid ahí, salid ahí Para main, detrás de nosotros Revivida, main Tenemos a main detrás, eh Maid dormido Deberíces, mono, Tio Escapa de todas Tengo ulti casi. No me queda nada. Me ha acabado de salvar la Mei. Me ha acabado de salvar la Mei. ¿Vamos a salvar este tío tío? Pues parece que sí, que lo hemos salvado. Nei, muerta. No se que viene. Trampa en derecha. Mierda, he curado doctores a Zorkan sin querer. Cuidado el mono, mono detrás, mono detrás. Me pilla. Me pilla la ulti. Hostia. Mono durmita, radere. Mono durmita, radere. Vaya con ti. Me muerta. Me dais kill. Tía, aquí, aquí. Mono. Tía, ese mono lleva un cabreo, eh. Mono ca... Sobre todo porque lo he dormido cuando se ha tirado la ulti para intentar matarlo. Y no le gusta. Vamos, vamos. Ojo Zarya. No la cargueis. Un gira arriba izquierda. Un poco mono. Entrando por detrás. Ojo Zarya, punto. Mierda, nuestro Genji. Dios, Dios, Dios. No. He caído, ¿eh? Estáis sin un heal. Ya estáis sin dos heals. Hostia, puta, Macri. ¿Cómo vamos a grabar el game con Nano Plate? ¿Se aguanta o no se aguanta? ¿No se aguanta, no se aguanta? No, no se aguanta. Ah, nada, atrás, atrás. ¿Se va a tirar la ult ahí, solito? Me ha faltado un segundo para tener la ulti, tío. ¿Qué enchi? Pues no te resucito, tío. Ahí, no me das valor. Mierda, mierda. Lo he visto tarde. Joder, me voy a tener que pasar a Moira cuando me tiro la ulti. Nos están arrollando. Hay que regruparse y quedarse atrás, ¿eh? Este Macri, tío. Chumrat detrás, ¿eh? Tío, ya está Macri. Ahí ha tirado ulti. ¡Oh, mierda! ¡Perdona, tío! Tío, ya estáis. Ya estáis vuelto a morir. Moro, low. Tenemos un bastión en nuestro equipo ahora, ¿eh? Por favor. Ah, tío, no mejoras, tío. No me he podido cambiar, tío. Es el tío, reculeado con Pogo, ¿eh? Sí, 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 ya. Vale, Macri muerto pero no nos va a respawnear en la sala, justo con el mono. Obviamente. Este mono juega bien el Dive. No sé qué hace Lauris ahí, pero no es imposible. Vamos a perder todo el terreno. Señor cabrón, no vengas a por mí. Joder, dios, diaputa. Joder. Joder. Lucrat detrás de Fies, ante ciudad. Joder. Joder. Joder jamás mueren. No puedo evitarlo. ¿Has necesitado un doctor? A ver si no está aquí. Conectando. Podemos aguantar, es un minuto. Podemos aguantar. Mierda, Orisa, ¿dónde estás? Macri me está jodiendo la vida. ¡Mono, mono, 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 mono! ¡Ah, mierda! Me han pedido otra vez, es que... Hola, pica la carga. Qué chuntas, lo hacen bien estos, eh. No han tenido mucho más sobre el mapa que yo. 60 segundos. ¡La batalla continúa! ¡No! 1. Completo. Scores. 2. 3. Switching sides. 2. 2. 2. 2. 2. 3. Desde luego, Ana no, eh. 4. 5. 5. 5. 6. 6. 7. 6. 5. 8. 10. 10. 11. 11. 14. 15. 14. que ellos nos regalarán cuatro segundos. Porque el primer punto lo hemos aguantado bastante bien. Sí, la verdad es que sí. ¿Qué, por detrás? Maestro Zorkan, ¿cuál es el plan? Como siempre, por abajo. No innovar, imitar. ¿Debería pillarme una Mercy para esa Pharah o qué? Quizás. Pillas tú si no me han dicho, eh. Le daremos un try. ¿Qué, al otro club vía algo o qué? Nada, no está. No hay tantos a radar, eh. ¡Oh, mierda! Ojalá está low. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Ojo que hay un rain a radar en la sala. Esquerra. No, hostia, me ha pillado, tío. ¿Entramos? ¡Entramos! 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 ¡Oh, no! ¡Makri! 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 ¡Makri afuera! ¡Makri afuera! ¡Makri afuera! ¡Makri afuera! ¡Ahí una torreta! Queda el Thor bien por ahí. Cuidado la Mercy. Cuidado la Mercy. La Corona. ¡Eh, la payload noise! Acá nos tienen, eh. Sí. ¡Buen trabajo, Team! ¡Listo! ¡Ahí va Corona aquí dintre, tío! Guapo, tío. ¡Qué guapo, guapo. ¡Que ya, qué! La Corona de la de la de Once, que es. La carga. ¡Ah, qué mono! Si nunca nos fijamos en aquello que transportamos. Yo si es droga. Tío el McCree que es, tío, pero el va a pillar. Era con la carga. Ojo, ¿estás pillando tú? Sin culti, eh. Bueno, en 30 segundos. No, en 5. Ya sin culti. Esa rim va a morir, ¿no? No, está bien gileado. Lo que venía con Shatter verdadera. Este, nada, va a matarte ahí. Mierda, torreta. Tenéis al Renco. No. No, gileado. Mierda. No, no, déjame, déjame. Se toca un buen mundo. Me paso a Mercy para curar a Farah. A ver si le saca algún valor. Tiene ulti, es un buen momento para intentar combinarlas. Lo que pasa es que no me ha dejado engancharme. Hostia, que una putada que veo. Adal, Adal, Alfon, llama una torreta. No sé si tengo ulti, eh. ¿Qué? Yo también. Vine, vine por arriba. Es demasiado... No hay moto. Vamos. Buena, buena, buena. No. No. No se hará. Ens han pasado de ultis, eh. Rein, Reinlow. Ha matado el Rippen. Ay, el Rippen. Ma Cree. Ara, ara, ara no, ara no puc. Matouaz순. Varios. II's. maintenance de control. vivulg Jástin. Estirado, 911, ADAL. Enes ini. Lencionar. Enem carries, irritarthats. Si, es duro a Tom Robinson. ¡Moder! ¡Vale, hasta allá luego! ¡Ojo, ojo! ¡Juan, Joan, Joan! ¡Esquerra! ¡Vamos a una trampa! ¡Vamos a piedra también! ¡Vamos a piedra! ¡Pero vale! ¡Joder! ¡Rein no ulti! Regrupen, me forçan... ¡Mierda! ¡Donde está mi Fara! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Bona, buena, buena, buena! ¡Me está reventando este McCree como Mercy! ¡Como Mercy! ¿Dónde está? ¡Nos llevas con esto! ¡Muergen! ¡Ya está, sí, ya está! ¡Joder! ¡Puto McCree, tío! ¡Com la Mercy! ¡Joder, tío! ¡Si es que al final va a matar! ¡Joder! ¡Para ahí puestos! ¡Joder... ¡Hostia! Aquí te han matado ¿Por qué? ¡Pues si te he dejado! ¡Pues si te he dejado! ¡Porque no lo ha pasado! ¡Más mal! ¡Para hombre! ¡Venga! ¡Amdebanzara! ¡Soldado izquierdo! ¡Venga! ¡Claro tu tío pero dele! ¿Podrás gilear ahí el grupo? ¡Sí! No me queda mucho grupo aquí que gilear, ¿eh? Mierda, map y no hay hasta el rey, ¿eh? Vale, vale, vale Se torna al rey, se torna al rey 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 Tiene que caer la orisa Joder, otra vez que agarra un tío Ya esta, buena 15 segundos Stop ¿Por qué tenemos que sufrir así todas las partidas? Han arreglado el patchmaking lo que ha pasado. A ver, ¿qué? ¿Defendemos? Si defendemos como antes del primer punto, ya está hecho. Pues vuelvo a Mercy. Esta es solo nuestra segunda partida, ¿verdad? Me da la sensación que llevo horas jugando. Pues sí, tío. No es Platam Hill, tío. No lo flipas. No es Platam Hill. No lo sé, Claudio. Sí, porque oro en Hill no eres. No, no, no. No soy oro en... ¡Follonero! ¿Pero cuánto llevas de Hill? 10.700. Vale. ¿Y tú? 9.200. ¿Sabes cuál estoy yo? 7.200. Joder, tío. 7.200, tengo que decir. ¿Qué fará? El spam es el habilitar, ¿no? Ojo al McCree. Me preocupa que ya es una asimetra para mí, pero... Castellano, chicos. Es el stream de Dr. Slump. Ay, perdón. 7.200. Lo siento muchísimo, somos trilingües. Reaper, 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 Reaper. ¿Dónde está el Reaper? El Reaper sigue estando en la zona, ¿eh? 30 segundos. Hostia, tío. Macree, tío. ¿Recuramos o qué? Sí, 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 sí. Bueno, los bankers están de más adelante. Ojo al McCree, que se está subiendo algo ahí. ¿Ya lo veis, está bien cachado? No, no, estoy yo con ella. Joder, Claudio. Mierda. Joder. Lleva un puñetazo ahí, ¿eh? Bueno, Hill menos 10 ya. Vale. Vale. Vale, 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 va, nois. ¿Quién queda? ¿Quién queda? Tiene un Hanzo, ¿no? Algo así. Ah, no. La verdad no, ya no ha habido. Bien, bravo. Vale, espérate. En el caso lo podemos empatar. Draw a ball, draw a ball. Podemos ganar. Podemos ganar. Podemos ganar. Quedará curta. Pasó a sombra. ¿El Don Atemps? En un minuto y quince segundos. En un minuto y quince segundos. A que reculen, sí. Pero si no, vamos a saco, ¿eh? ¿Qué piensas? No, en May sí que no cargo ulti, seguro. No, pero al menos los congeles. Los congela. Backdoor on the right. Hombre, sí. Me encanta que la gente proponga cosas. Backdoor on the right. What is it? What is it? Backdoor on the right, me gusta, sí, verdad, ¿no? Vale, yes. Yes. Ulissi. Pillo May, ya vos, y pongo muro. Vale. Para pasar mejor. Venga. Sí. Yo me voy a ir con Pharah, ¿eh? Que seguro que se la petan enseguida y... Sí, por eso me he pillado luces, ¿eh? Para poder curar a María una mica. ¿Habéis visto? Voy de calabaza. No vas de trucha. No, perdón. Es Halloween. 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 Halloween, mola. 5, 4, 3, 2, 1. Atac, comence. Capture objetivo A. Venga, muro. Muro. Todo lo que dio la Uriza. Go, Uriza, go. Venga, va. No te falta ninguno. No, no te falta ninguno. Pharah, tío, tío. Pero Pharah, Pharah, Pharah. Per baix, per baix, per baix, per baix, per baix. Y por aquí, por la derecha, ¿no? Tía, ya no te puedes resucitar más. Ah, madre mía, chaval. ¿Queda alguien? No, no. Drawable, drawable, drawable. Quiero yo. Quiero yo aquí, farmeando. Uff, tío. Una rápida recuperación. Hay que me mata. Esto lo tenemos mal, eh, tíos. Bastión congelado. ¿Hay alguien para matarlo? Sí, casi. Joder, mi cara, tío. Venga, entrad, 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 entrad. Es que un revivido. Quizás. Mierda, no he resucitado a quien tocaba. Vale. Drawable, drawable. Ostia, pues casi, eh. Ya, tío. No ponche. Esto es increíble. Bueno, dos empates. Dos partidas, dos empates. Dos partidas, dos empates. Vale. Compro. ¡Mira! No os lo creéis ni yo. Paso. En medio de todo el mundo. Tengo que dar igual. Tienes de esas mercies, eh. Soy de esas. Han ocurrido cosas a tu alrededor. Muy bien. Cantidad de heal, tío. Muy bien. Bueno, vamos a ganar una, ¿no? Nah, paso. Tío. Podrían empatarlas, tío. Vaya. Me da igual. O la perdemos, pero no empatamos. Sí, al menos salgo. Bueno, tampoco está la cosa tan mala, ¿no? Quiero decir... Mejor empatar. 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 Hombre, es bastante normal. Doctor Slum, ¿te has puesto tu cara como canal? Me molaba más lo de antes, ¿eh? No por nada, pero... ¿Me puedes poner tu cara y el logo? Prefiero dejar mi cara culo ahí, con la camiseta del increíble Hulk. Estamos igual, Hernedix. Con esos tiempos de espera. ¿Por qué no veo a nadie hablando en el stream chat? Y tú sí. Porque tienes que entrar en el chat. En el chat del Twitch, ¿no? En el Twitch clicas en enviar mensaje y entras. Digo, hola. Ah, pues ya estás en el chat. Ya, pues no veo que la gente diga cosas. Decidme algo, chicos. Estoy aquí. Ahora sí, ahora lo veo. ¡Hernedix! En la pantalla, en el overlay. Oh, sí, danos consejos a los healers, claro que sí. Por supuesto. Toda crítica constructiva es bienvenida. Mientras no sea un consejo del estilo, ¿deberías curar más? Deberías curar más a tus DPS. Claudio, ¿tú eres el main o el off-heal? Como nosotros jugamos main-heals, tampoco te lo sabría decir. Pero últimamente estoy jugando más off-heal, en realidad. Porque cuento contigo. Aunque Moira... Ya, Moira gilea un montón, sí, sí. O sea, el off-heal por el off-heal y el equipo sin curar, ¿no? Esa es la conclusión. Sí, sí, Moira es men-heal, por supuesto. Pero quiero decir, el estilo de juego que adopto nuevamente suele ser un poco más agresivo que con cualquier otro personaje. Que es el estilo que solía usar con Brigitte antes del cambio. Sí. Bueno, bueno, bueno. ¿Veas men-heal, antes de tirar la ulti, tira un orbe, si vas a pushear el daño? Ah, vale. Entiendo. Sí. Tienes razón. Doctor Slum, tu chatbot de Streamlabs es un incordio. Joder, tío. Es el único que da conversación. Sí, tienes razón. Es verdad que no lo hago nunca. Sí que lo hago cuando... Suelo tirar de orbe para... Para ayudar a... Para curar al mismo tiempo que hago daño, pero nunca lo tiro con la ulti. De hecho, creo que mi cerebro no computa, que puedas tirar primero el orbe y luego la ulti. Ya, eso es complicado. Venga, que compadre una partida ya, hombre. ¿Qué le dice? Pero sí. Es un chiste tan malo que no lo voy a contar. Tenía el ratón encima del unfollow de Twitch. Dependiendo de lo que vas a decir. No, pues de esa me la apunto. Voy a intentar recordarme a mí mismo. Tirar de... Venga, volvamos. Fogadre por el follow, Arnevix. Muchísimas gracias. Vamos viendo por ahí. Oasis. Tirar de esos dos tips más importantes que los follow. Jugamos jueves y domingos. Arnevix. Si os gusta ver a gente que juega poco, somos nosotros. Venga, chicos. Claudio, ¿qué? Por el oro. Hombre, yo en Gil necesitaría llegar a plata primero. Ah, perdón. Y con Drow's no vamos a llegar muy lejos. ¿Qué te vas a pillar, Santi? No lo sé. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos... Pues ya sabes. Casi toda mi vida, Arnevix. Creo que voy a seguir con Mercy, que me da buenas vibraciones. Arnevix, ¿cuántas horas a la semana juegas? Cuidado. No sabemos los efectos de usar el acelerador de chrono. Considerando la alternativa, estoy dispuesto a tomar... No, no, es para saberlo. Estoy haciendo una encuesta. 2, 1, round 1, captura el objeto. Damage increase. Ahí, ahí. Vamos, va. Hay nada peor que a una moira darle juguito que se crece. Estoy con Zorkan, ¿vale? Van por la tenad, ¿eh? Yo ya voy a morir, como siempre. Ojo, Reaper detrás, Reaper detrás, Reaper detrás, Reaper detrás, Dios mío. No, pero no vayas. ¿Quién se ha soldado aquel, tío? O sea, nada. ¿Sortiu del punt? ¿Sortiu del punt? Sí. Recoleo, Recoilat, Chan. Nada, nada, que pillen, que pillen. ¿Pasamos por sala? Ah, ¿no te he traído? Sí, ¿no? Por aquí. No están los tanques, ¿eh? ¿Quién está chungo ahí? La otra dices. Joder. Puto Hawk. Mercy. Vale, se ha tirado el Rain. Eh, la play. ¿Vas tú, eh? No, no, si me trae. Reaper more. Nuestra Rain también. No, si me trae, muerta, muerta, muerta. Me ha quedado el gordo. Dios, demasiada torreta. Ah, los hermosos de la medicina moderna. Hostia, el tanque va un poco por libre, ¿no? El Rain va a su bola, ¿eh? Me ha tenido que tirar con él y no, no, no he mirado lo que hay a su alrededor, ¿eh? ¿Sala, no, Bladio? Sí, salta. ¿Sala? Voy. El Rain está ahí. Bastica morir esa, Bladio. Me he olvidado de tirar el orden. Ah, los hermosos de la medicina moderna. Tengo oro con cuatro kills, tío. Tengo bronce de heal. Score. Es que me teoriza con ese oro, ¿eh? No se falta que dices nada más. No, te falta, Luis, yo nada más. Vale. Vamos a hacer una cosa. Ah, bueno, ahora ya no es un Rain. Ahora es una rata. Bueno, el plan aplica igualmente, Claudio. ¿Cuál era la idea? Chicos, para la puerta. Seguirlo a muerte. Hay que salir. Hay que salir. Está bien aquí. Aquí no nos pueden hacer daño. No queríais no empatar, pues... Creo que... De caer. Bueno, venga, ¿eh? Bueno, esto no se puede empatar, de todas maneras. Esto no se puede empatar. Ah, pues el plan aplica también me ha pasado. Sí. Que pobres chavales ya, que pierdas no ganen con lo mismo, pero... Pero en venen. Izquierda. Vale. Me hacemos up. Por isa morta. Sí, me traba. Ahí. Ya torreza se ha visitado, si lo es que no me haría. ¿Dónde está el gordo? Es aquí, Raveré. ¿Estás tú con él, eh? Sí. Chungra has muerto. Me quedo en main, eh. Estoy contigo. No, ni se ha muerto. ¡Ojo! ¡Gordo detrás! ¡Gordo detrás! ¡Gordo detrás! ¿Podéis? Sí. Está arriba. Te la rata, coño. Están pasando las carras. ¡Rata, tío! ¡Asomate, coño! Pero mierda. Pero mata al gordo, por favor. Digo, el... Nuestro... Nuestra rata, eh. Dios santo. ¿Dónde está, tío? Vale, vale. ¡Puix, puix, puix! Ahora tenemos un Winston. Perfecto. Ahora un modo, tío. No pasa nada. No pasa nada. ¿Izquierda? Sí, izquierda. ¡Mierda! No, no he llegado, Santi. Lo siento. Tenimos un Hitman, ¿no? Cuidado. ¿Cómo haces un Krat? El show gordo te ulti, eh. Sí, a nosotros también nos sobra. Al son los Mierks. El nuestro no es el O. No. No, no, no es el O. Vamos por el otro lado. La peladeta también de la atorza. Uff, vale. La ulti de la orisa ya no he ido. Joder, al puto gordo ya. Venga, 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 venga. Me he olvidado, ¿sabes? Del maldito orbe. Nadic, no es que no quiera seguir su funcionando. Joder. La pillamos, ¿no? Si, si, si. Bueno, hay un núcleo todavía. Con una Mei. Ahí con una Mercy. No hay mucha gente para defender el punto ahora mismo, ¿eh? Estamos llegando, Doctor y yo. ¡Damago aumentado! ¡Ahora estamos cocinando con gas! ¡Dios, que me pida que llamas sin conseguirlo que estás diciendo! ¡Vaya activa! ¡Vaya activa! ¡Mirad! ¡Ahora stop! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Estás bien, está bien! ¡Mierda! Estamos jodidos, ¿eh? No puedo hacer esto con mis ojos cerrados. Ay, a esto no llegamos a ver. Venga, next, next. Queríais perder o ganar, ¿no? Ya está hecho. Yo no había dicho nada al respecto, ¿eh? Arnedix, ¿y qué juegas? Heal, dices. Sí. ¿Por qué? ¿Ya quieres cambiar de hill? Coño, no, joder. Lucio. Ya. Demasiadas horas dices que juegas Arnedix. Que a morir me has matado, tío. ¿A que sí? Puto reflexo. No se puede salir con far aquí, ¿eh? No entiendo por qué. Uy, de la que Genji, tío. Que sí, me está comenzando a rayar. ¿Sabes lo que va a haber contra un Genji? Pregunta, Arnedix, si tenemos alguna cuenta en 3300 para jugar con nosotros él. No, yo lo siento mucho. Sí, sí, sí. Sí, claro. Esta es nuestra cuenta Asmur. La 2, es la 2. La intención es llegar. Algún día podremos decir que sí. Ah, si tenemos una cuenta nuestra adicional. No, qué va, qué va, qué va. Bueno, no sé, pero Slum, ¿tú tienes alguna cuenta adicional en este nivel? No. Chacal, tío, ¿qué tal? Muy buenas. Chacal, tío, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Muy bien. Me la rima es buena, ¿no? Gracias por pasarte. Yo no sé ni por qué me meto en la supermisión. Cuando ven que se está... ¡Uy, tío, tío! Va, vayas a hacer Doomfist ahora, va. ¡Ay, no me la coña! Hostia, el mundo es un pañuelo. Ahora resulta que Chacal y Arnedic se conocen de haber jugado... Se conocen, Drey. ¡Es Skolmo! Os dejamos solos si queréis, ¿eh? Sí, sí. No me la coña que se está haciendo, ¿no? No me la coña que se está haciendo. No me la coña que se está haciendo. ¡¡¡¡¡¡Llega! ¡¡¡¡¡¡¡Llega! ¡¡¡¡¡¡Suscríbete!!! ¡Ni se puede retirar a los mails! ¡Tampe, barato aquí! ¡Te tengo en mis ojos! ¡Locado por los dragones! Venga, vamos allá. ¿Por qué no os odia este juego tanto? Venga va, dos empates, una perdida, vamos a ganar esto. Así seguiremos técnicamente empatados, ¿verdad? Ya quedé desmotivado, dos empates, una victoria y una derrota, sí, más o menos, sí. Es haber perdido la noche. Pues yo surto ya, tío. No, 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 dos empatas. Venga va, qué cojones, vamos a ir a muerte, a muerte. ¿Hacemos una por detrás? Venga, por detrás todo, sí, 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 sí. Bueno, espera, voy a ver con qué se pone. Que ven tus ojos de elfo, un enano tuerto, un sigma. No te preocupes, mi amigo, nos vamos a proveernos mismos. Un mono a darle todo. Sigma, mono, Widow, ah no, sigma, mono, Tracer y Moira. Veo, por el momento. Y una Ashe. O sea, solo nos falta, por ver, un healer. Voy a ver, voy a ver qué hace este reina, voy con él. Hostia, se va para el centro, eh, nuestro reina. Ya va, que no 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 va. La Thracer no se ha visto por detrás. Oiga, hay un tanque que me he visto por detrás. Mierda. Vea! Seguirá! Vámonos! No, Tracer, perdón. Mono detrás de ti, ¿no? Moira, muerta. Segunda, 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 Segunda. No, 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 no. No morirás en mi mirada. Muerta, Mono. Muerta. Recule! Paete un nano Si, no, no, por qué Vale, bueno, ya está rey, ya está rey, ya está rey Bueno, con ulti Ay, yo no tengo ulti todavía Yo si, pero vas a estirarla Yo si, yo si tengo ulti Juan, no vas a ulti Barro, estoy casi cerca de dos, eh Tiro y pasamos Si, estamos en el ultimo push Tenemos la tracer detrás, eh? Ya está, ya está, estamos, estamos ¿Quién está detrás? Tracer, arriba Ahí va Juan, despierta Juan, tío Estamos en partida Está aquí, está aquí Cuidado con el gordo Está cabreado Todo mejor ¿Quién está de ulti? Dios, nos hemos quedado sin la mitad del equipo Ahora no, eh? No, no, no No, no, no Muertos Todos Vale, vale, vale Teníamos un par de ellas, Arnedix, para ser seis Lo que pasa es que con nuestro nivel a la que jugamos seis contra seis nos funden Los punos de los Me he equivocado Estoy de los Rodger Yo y hasta los muebles, aquí Arriba a Mono, se va a cargar a Macri ¡Mierda, joder! ¿Anti, para atrás? Sí, juntamos ¡Rain! Atras Vale tiro de ulti para el ulti de aqui eh No conseguiré el ulti de aqui Si no me esta mirando Si no me esta mirando Si no me esta mirando Vaya filipollada de ulti me acabo de tirar No hay manera de salir de aqui eh Chicos voy con la carga eh Vale si 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 tira 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 que estan super envenenaos Viene Moira aqui Te viene te viene te viene Estic 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 Ya no estoy Joder No estoy golpeando a brigir Vale si Estoy de la tracer que no puedo mas No estoy de no No estoy de no Joder la asht Que no es riesgo a curarte. Joder, como lo curan, tío. No puedo creer que vuelva a tener ulti, tío. Bueno, puede ser peor. Es que nos habían dado peces. Sí. No lo sé. Vamos por dalt, va. Por dalt. Venga, va, ahí fuera, va. Bien. Voy con ulti. No, perdón. Va, perdón. Tres una cifra. Lleva uno, lleva uno. Joder, no jodas. No, no jodas. Sí, sí, sí. No, así, así no. Así no. Tres una cifra. No llegamos nada. Bueno, ya está. Está doctor ahí. No, somos... Somos cuatro, eh. No somos seis. Nooo. Nooo. Es la segunda vegada en un Gibraltar que esparen al spawn, tío. Tres una cifra. Preparate tus defensas. Seleccione a tu hero. Bueno, va. Lo hacemos mejor. Sí. Sí, sí. Hay veces que hemos defendido mejor. Somos... Somos un equipo... ...for fun. Sí, pero también nos gusta subirlo, claro. Yo lo doy por imposible ya. Sí. A la mínima que toco plata, se acaba una temporada y Jeff me vuelve a poner abajo. Uff... iremos... Estarán mirando a ti. Seguirá combate con vos. Optimize... Me estoy en el... O sea, decimos que somos... En plan... Por favor, porque no llegamos a más, ¿no? Fue un endo en vuestra triste historia. Hombre, realmente jugando cuatro horas a la semana tampoco podemos aspirar a mucho más, ¿eh? ¡Estoy con vosotros! ¡Varria activa! ¡Eso es! Cuando estemos en Gold... ...Rode to stay in Gold. Cuando hayamos estado en Gold... ...Rode to... ¡Vamos a plata que se estaba viendo! ¡Mono detrás! ¡Vamos! 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 ¡Tiene un Hanzo dalt, ¿eh? ¡Al pasillo del medio! ¡Vamos! ¡No he mirado! ¡Ya he cagado! ¡No he mirado el Kill Pit! ¿Estás viendo... ...¡Mario! ¿Estás viendo... ...¡Folver! ¡Nos vemos! ...y- ...es el viejo... ... ¡Dios! Mierda, joder. ¡Hanza arriba! No, 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 que me joden, me joden El gordo no falla el combo, eh No, no No el falla mai Pues nada Gordo, 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 que está apuntando Qué bueno Qué gordo este tío ha carrileado todo el equipo No la habéis ni visto perder esta Me ha caído en default de fuera del servidor Hostia, le has dado al escape tan fuerte, doctor, que has echado a dos de tu equipo Que no, que no he echado a nadie Ya está No, ha salido un mensaje de que había que... No estamos cuatro, eh Falta... Falta... Espera, ahí no, hazlo Solo me ha echado a mí Sí, sí Pero ¿quién falta? Yo Falta el Santi No Ah, no, falta el Claudio ¿Y por qué no te puedo invitar? No te puedo invitar, tío Espera, salgo, vuelvo a entrar Uy, espera, aquí pasa algo muy raro ahora mismo, eh Jeff Jeff, what the fuck A mí me ha dicho Overwatch necesita instalar una actualización súper crítica del server Le han baneado Y me han echado Ahí va, tío, qué raro A mí ahora me dice que todos los miembros del equipo soy yo Uy, qué raro, uy, pasa algo raro, eh Llama, llama a Jeff Llama a Jeff He salido del juego, eh Sí Siguiente Ahora me toca a mí, ¿no? Siguiente Vamos a ir saliendo todos uno por uno Venga ¿Tiene un reboot de servidores que ponía o algo así? Hostia, no sé O sea, igual sí, ¿no? Pero vamos, que los podían haber rebotado cuando no estemos jugando nosotros, ¿no? Es que... Los podían haber hecho en media la partida, sí Ni la perdíamos ni la ganábamos No os puedo invitar, eh Yo solo puedo invitar a Claudio ¿Haslet del grupo? No, sí, sí Surtid Express Zotosloom se ha desconectado No, no A Chaos y a Camorin no os puedo invitar Espera, es que estamos en grupo ahora Intenta ahora No Por contestar a tu pregunta, Arnedix, a ver Yo no sé los demás que quieren hacer y yo no tengo tiempo para montar un equipo serio Sí, es que es eso, solo podemos jugar dos días a la semana A ver, mi intención es que jugando cuatro horas a la semana seamos capaces de pegarle una paliza a cualquier equipo semiprofesional Pero no digas el tiempo, ¿no? ¿Sabes? Porque somos cuatro personas tan bien compenetradas que seríamos capaces de determinar 78 técnicas diferentes a jugar del palo La última Venga, Santi, la última Sí, sí, son las 11 solo Bueno, si me invitáis Pero me parece que han sido partidas muy duras, eso sí Sí, es que sí Hostia, pero realmente pasan cosas raras, eh Tengo una caja por abrir Y no puedes abrirla, ¿no? Ah, espera, no, es que me han dado una... Me han dado una caja Pero de las de no temporada Lorcan, ahora no te puedo invitar a ti Ya, no sé qué pasa Reinicia el juego, reinicia Yo tengo una caja y cuando lo intento abrir me dice que no tengo caja Pero mira que el botón de previo lo tienes encendido Lo tienes activado Bueno, saliendo y entrando ya le va Dice Arnedis que si queréis echamos una rápida Hacemos la última en competi y después hacemos una rápida con él, si queréis Vale, yo hago la última de competi y depende a la hora en la que acabe, pues lo decido Ok, si no hacemos la quick play ya, no sé ¿Cuántas ganas tenéis de perder? ¿Otra vez? No vamos a perder Ya estamos, ¿no todos? Venga, go, go, go Hayden Hill 2131 Hoy no sé Agregame tu... Bueno, ya no sé cómo llamarte ya Paco Doctor Slum 21499 Doctor Slum 21499 Hola 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 Por favor, Santi te has puesto los ha petao el streambot El stream bot. Sí, sí que lo puse. Pues no debe ir el bot. Adiós. Nada de vuelta. Ya está. El enemigo verdadero de la humanidad es desorden. Gracias la bola por el follow. Y bienvenido. Buenas la bola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola la bola. Ya va. Después os lo acepto chicos. Bueno que de hecho esto es una Squirmish, ya me dirás tú. La presión. Este es el modo de juego en el que somos los claramente vencedores. Las de Squirmish nos dan bien. Ya está jugando a Widowmaker. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Se nos dan bien las Squirmish en las que somos 4 contra 1. ¿Cómo estás? No. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué me oís raro? ¿Me oís lejos quizás? No, no, yo te lo digo perfecto. Y en el chat de voz. Ah... Hostia, se cae al suerte que he hecho aquí, tío. Ya está. Gracias. ¡Aaah! 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 ¡Joder! ¡Nos ha pillado a los dos! Y la deadcam es bastante terrible, ¿eh? Sí, sí, la deadcam es horrible, tío. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Es de... ¡Oh, Nepal! ¡Nepal! ¡Nepal mola! ¡Nepal está bien! ¡Venga, va! Concentra song y a ganar Nepal. ¡No son los mismos de Andro! ¡No son los mismos de Andro! ¡No son los mismos de Andro! ¡Ah! Pues no me he dado cuenta. No me he fijado, quiero decir. Muy bien. Así me gusta, casteando la partida. ¿Dónde escondiste tu tránsito? No podrías tenerlo en tu persona. ¿Tres tránsito? ¡Tres tránsito?! ¡Llevas razón con lo de la Mei, eh! ¡Hu! ¡Ha! ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué pasa? Me han castrado la partida por el chat. Me han castrado la partida por el chat. En la aldea. Con la Mei. Igual después cambio. ¿Vamos por Main? ¡Vamos por Main! ¡Vamos por Main! Total. ¿Qué puede pasar en Main? ¡Sou una rata! Buena trampa, eh, por eso. Sí. Nice, nice try. Hay un runcat arriba a la izquierda, protegido por Mercy. ¡Ya! La rata la tenemos en la rata detrás. ¡Get in here! ¡Eh! ¡Bebe! Bastión, bastión, bastión detrás, bastión detrás. ¡Joder! No, no, no. No, no, no. No, no. ¡No! No, o no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¡Vamos! Estamos jodiendo ahí, ahí está. La Messi que no resiste, eh. Messi, 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 Messi. ¡Luca! ¡Llamos, llamos! ¡Vamos, fire! ¡El enemigo está aquí! ¡Joder! Si me como la piedra. Ah, te has comido tú la piedra. Pero... Con una animación bastante particular. La rata por la izquierda. ¿Dónde está? No, 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 no. ¡El orde, Claudio! El orde. ¡Sí, mira la venganza! ¡El orde! ¡El orde, el orde! ¡El orde, el orde! ¡El orde, el orde! ¡El orde! ¡Luce, el orde! ¡Fuera! 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 Preparo mi ulti aquí, eh. Para cuando salgan. Pero es que salen por ahí. ¡Clarado! ¡Matriz puesta! ¡Van con Pharah, eh! Bueno, Pharah y Mercy, claro. ¡Uh! ¡Jugred me ha matado! Paso a Bakri. ¡Hostia! ¿Lo tengo aquí? ¿Lo tengo aquí? ¿Qué no? ¿Qué no? Regroup. El Sigma se ha tirado la ulti. Están viniendo aquí a... ...a que sur... Jan, per dalt, de l'esquerra. Voy a morir. ¡Vamos! 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 ¡Matriz puesta! ¡Suscríbete a mi realidad! El hombre. ¡Puedo doble, Puedo doble! ¡Puedo doble! ¡No tengo matriz! ¡No tengo nada! ¡No tengo matriz! ¡No tengo nada! Qué cagada, estos mazos de las minas. ¡No tengo capaces de matriz! ¡No tengo capaces de matriz! ¡Ay! ¡Casi! ¡No! 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 ¡Joder! ¡Se te ha cubierto algún cabrón! ¡No! Bueno, a este punto tampoco se nos ha dado nada. Hay que ver, ¿no? ¡No! Este es el de los dos que se nos daban bien. ¿De los dos que se nos daban bien? Sí. No, no. Yo diría que no, ¿eh? Sí, sí, sí. Tienes el de dentro y es Rain. Ah, sí. Perdón. Me confundía con... Este es el peor de los tres. Me confundía con Ilios. Vamos. Vamos. ¡La venganza, Joan! La venganza es suave. Estoy tan cabellada, ¿eh? Dulce. ¿Me meto yo lucio, Claudio? Ah, perdón. No sé por qué tengo lucio. Por antes. Acá son unas dos tácticas. A jugar a Danna. A jugar a Danna. Vamos a... Vamos a jugar dos pandas. Lo de siempre. Joder, ya está aquí. Para. Tenemos algo de tos. No sé qué es. ¿Lo estáis? No, la rata. La rata se ha ido al tabaco, creo. Qué buena la rata, tío. La rata nos amena tan justa. Cuenta. Ó.... Toma por culo. Joder, ¿cómo? Muy bien. No tengo nada, no tengo nada. Venga, por dentro, eh. Joder, pillao que ha hecho ahí. Venga, 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 venga. No, no, no. Hostia, madre tío. Qué burro son, tío. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Vaya tela. Vamos a ver. No, 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 me caes la parada. Ano, no, no. Rata, 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 rata dentro. ¡Mirad con eso, eh! ¡Matable, matable, matable! Hostia, no hemos pillado, tío. No lo puedo creer, tío. Esto es la venganza del domingo, ¿no, supongo? Sí. El domingo las ganamos todas y hoy las perdemos todas. No, que nos han empatado dos. No quiero verlo. Es muy buena rata. Vale, no, tíos. Me voy a la cama, sí. Sí, yo también. ¡Buenas noches! Nos vemos el domingo. Y buenas noches, chat. Sí, disfrutad. ¿Te quedas, Joan? Sí, venga, va. Chacal, ¿entras? Sí. Vale. Y ya está. Sé que es ese domingo porque Timmetsado. Ni tendrían ahí para siempre. Sé que lo no es el domingo. Sí, ah, ahorita, har. Ac verso ella viajar a su rutina del váyan.